Me siento orgulloso de lo que he hecho en mi vida. Durante mi formación en el ejército, aprendí disciplina y amor por la patria. Me enseñaron que el carácter en los momentos difíciles es importante. Defendí la democracia y luché constantemente por la institucionalidad del país. Soy signatario de los acuerdos de paz porque creo en la paz y estoy comprometido para que todos vivamos en paz y no en miedo. Quiero una Guatemala segura, con desarrollo y con empleo, con mano dura, cabeza y corazón. Ese cambio que todos queremos, lo vamos a lograr. Partido Patriota